Chicos, creo que alguien quiere ser youtuber Papá, déjame No sé por qué ha agarrado ahora una obsesión con meterse o con empezar a teclear Y a... Yo no fui, digo Y a tirar cosas Y creo que Umi es hora de que tenga un canal de Youtube No Ah, no? ¿Cómo la llamarías si tuviese un canal de Youtube? Umita, a res, pero no va a tener Ah, no? No No me deja, chicos ¿Tú qué opinas, Umi? A mí me da igual Yo soy un hurón feliz A mí déjenme trepar y estoy bien No sé qué estoy intentando hacer Pero chicos, fijaos en eso Es como... Está siendo lo más raro del mundo Evelyn tiene ahí su bolso Que creo que se lo va a comer un día de estos Y fijaos, chicos, sube Sube Y mirad, mirad, mirad Ahora va, ahora va Ahí está Voy a pisar todo Ahí está, Umi, Youtuber Me toca toda la tecla, mi amor Umi, Youtuber 2019, chicos Like si queréis que Umi tenga un canal Ahí está Chicos, ahí está Ahí está Eh Es como, ja, Lina Voy a hacer Se está peleando con una letra L, ¿sabes? Y se fue Y se fue Y ya no quiere ser más Youtuber Hasta luego, muchachos Se fue Muy buenas a todos, chicos ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Y bueno, como siempre Si os gusta esta clase de vídeos No olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros si no lo estáis Tanto a mi canal como a Evelyn Que encontréis en la descripción Porque Solo quiero decir una cosa Hoy Evelyn va a hacer El laberinto de Umi, ¿vale? Así que quiero mucho a Oleks A ver si Evelyn es más inteligente que Umi Y puede hacerle un laberinto Que nuestro hurón no pueda pasar Pero antes que nada También os quiero decir una cosa No sé por qué Compramos unas sillas Hace tiempo Que pensamos que iban a ser buenas Estas que tenemos aquí Y hacen un ruido eterno Mira esto, chicos Mira esto La mía no hace tanto Pero ahora La mía no hace tanto La mía cruja El problema es la tuya Mira esto Se va a desarmar No, ¿qué? ¿Qué pasó con esta silla? No entiendo, chicos En serio ¿Qué pasa con esta silla? Es como súper mega random Pero bueno, chicos Lo dicho Antes que nada Si os gusta esta clase de videos No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Muy importante Y hay que buscar a Umi Porque literal, chicos Llevo un montón de horas Otra vez Sin encontrarla Y la he buscado en los armarios Y no la encuentro Y es como ¿Tú sabes dónde puede estar? Para mí sí Para mí debe estar abajo Haciendo lío Porque no la buscamos abajo de todo En las valijas y todo eso Las valijas no están abajo Está cerrado Buen punto Chicos, la hemos perdido Evelyn Tienes Ni una pelotita acá adentro Ni una pelotita ¿Entendés? Ay, es que no sé cómo hacer eso ¿No sabes? No, en serio que no Puedes inventarte lo que sea Tiene la presión encima De Me está grabando Es como ¿Por qué me estás grabando? Ok, a ver ¿Cuántos tubos hay unidos acá? Hay un par Bueno, me dice Puedes hacerlo De la forma en la que tú quieras Y De No tienes por qué desunir Si no quieres Pero puedes pasar los tubos Por encima de la cama Por debajo O sea, tenía que ver Lo que pasa es que para subirla de la cama Necesito Esto Creo Para que ella pueda Ahí está Mi gente humana ¿Qué estás haciendo? Para que ella pueda tipo Hacer pie en algo Cuando va a subir No sé si se entiende Se entiende Que no sea tan brusco Ajá No sea tan brusca la subida Ok Igual es muy alto, ¿eh? No va a poder Bueno, sí Uy, está ahí Está ahí dentro Ay, Umi, perdón Estaba intentando pasar el laberinto Mamá No te sabía, en serio Chicos Evelyn es una traidora de Umi Y No sé qué está haciendo Pero me parece bueno No sé Ni yo sé qué te hace Me parece bueno Pero Literal es como Evelyn ¿Qué está haciendo ya? Esperá Porque Necesito O algo así Le está haciendo un laberinto 100% imposible Casi se cae Cajas ¿Cajas de qué? Cajas No sé Hay una caja grande allí Que es la de la jaula de Umi La necesidad La necesidad Creo que llegó Chicos, no puedo No llego Ay, ay, ay Llego Esta es de la jaula de Umi ¿Viste que llegué? Muy bien Una niña grande ¿Qué eres? Una niña grande A ver Entonces Ay, ¿esta jaula se abre por el otro lado? Ay, no, está cerrada Ufa, porque si no como que la hacía pasar por un túnel en algún momento Au, ¿qué puedo meter? Se puede abrir si quieres No, pero no romperla, ¿no? ¿Por qué? Digo, pues algún día tenemos que meter la jaula ahí ¿Vos decís? No sé Por ahora no lo necesitamos Pero me daría cosa a algún día necesitarlo Y no tenerlo A ver Vamos a ver Porque esto tiene que ser seguro para el hurón No tiene que lastimarse Está metido ahí dentro por primera vez en la historia Es verdad A ver, ahí Creo Esto vamos a Umi está como ¿Qué estás haciendo, mana? Mira, está como ¿Qué están haciendo? Por favor, ¿me puede explicar? Gracias Ahí está Ok Chicos, Evelyn ya tiene formado su laberinto Y ahí está Umi Umi, no busques atajos, por favor Mirala, mirala Está yendo por afuera Se va a meter a la jaula Y es como Sí, la idea es que termines ahí Pero no que empieces de ahí Está como Mirándolo y analizándolo Umi El laberinto Es como Creo que por ahí no voy, humano A ver Yo lo que voy a hacer Es llevarla Yo este día agarraría a Umi Ahí está Venga A ver si Se mete o no Ahí va, ahí va, ahí va Vale, toma, 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 toma Vos sostenela Ayudá A que puedas subir Ahora se va para atrás Y no se arruina la vida, viste Ahí va, ahí va, eh Ahí va Umi Subiendo el primer obstáculo difícil Subiendo el segundo Ahí va a trepar Me parece que ahí le cuesta A ver No, humano, hasta acá llegó No, para, 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 para Humano, no puedo Dice Se está dando la vuelta Dice Yo de acá Paso Ahí está volviendo Fue como un Esto está muy difícil El primer intento fue un fracaso Ahí va Es como Evelyn ha puesto un laberinto muy difícil Y es como Umi ahí no se animó Puede decirse que por ahora Venció a Umi Está ganando el laberinto Umi está como Humana no me gusta tu laberinto Creo que voy a tomar un atajo De hecho creo que va a tomar un atajo Está oliendo De hecho creo que va a Creo que se va a subir A la cama Escúchame Mírala, mírala, mírala Creo que se va a subir a la cama 5, 4, 3 Está tirando la caja No puede ser Es un gato Es un gato Es un gaturón Es un gaturón Chicos Está ahí dentro Hay que tener Está con todo encima Evelyn, Evelyn, Evelyn ¡Va, va, 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 va Ah, ahí está subiendo Umi ¿Subió? Subió, subió, subió Pasó la primera fase Ahora lo complicado va a ser esta La cueva Ahora va a la cueva Chan, 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 chan Esta es la cueva, chicos Está como ¿Qué es esto? ¿Por qué está todo tan oscuro? Y se quedó trabada Sí, es como que no le gusta Ahí está Toma, 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 toma Ayúdala a subir Ayúdala a subir Ayúdala a subir Sube No te amargues, Umi Pasa Sube Tú puedes, Umi No, 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 Umi No 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 te da vuelta Está dando la vuelta No No Está complicado Ahí está ¿Va de nuevo? No, no, no No sé qué está haciendo Se queda ahí Le gusta lo oscuro Se queda ahí Se queda a dormir Tirada dentro del tubo ¿Viste? Está por ahí, Umi Está haciendo que el tubo se bata No sé qué onda No sé para dónde está yendo Está como que quiere salir Pero no sabe para dónde ir No, pero sí, está volviendo hacia atrás Está jugando Está jugando en el tubo Y nosotros acá todos expectando a ver qué hace Ella está jugando en el fondo Te jala que se está jugando ahí Mira, ahí viene No, fue de reversa Es como, sí, vengo Sí, hola, hola humanos No Me voy hacia atrás, hasta la vista A ver Ayúdala a bajar Ahí está Uy, que se cayó Ahí está Ahí puede seguir Es que se cayeron Ahí está La tercera es la vencida Dicen, ¿no? No, mira, ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Sí, sí, sí Subió Para, para, para Acá tenen cuidado Sí, sí, sí Cuando venga Creo que le gusta estar acá En la parte oscura Sí, sí, sí Creo que le gustó Esta parte del laberinto Que no va a seguir Oda, quiero que termine la caula A ver Estoy sujetando esta parte Por si decide Si decide venir Pero está allá No sé si la ven en esa Tencón Ahí está, ahí está Jugando Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí está Miren su cabecita Hola Ahí está Hola humanos Ahí va Subió Ahí subió Subió Ahí subió Y ahora voy a tener yo acá Para que pueda salir bien Entra la jaula, chicos Entra la jaula No, no puede ser Y es el laberinto Hola A ver, a ver A ver qué hace ahora Wow, qué es este lugar, humanos Esto me suena No vengo acá Es un montón, dice Bueno, y ahora ¿Cómo me voy acá? Ahora es como Quiero salir, maldito sea Umi, ¿cómo viniste? De la misma forma No, humanos Yo me voy por un atajo Se va a matar Es que igual Hola, mi amor Quieres salir, ¿verdad? Vení Papá A ver si sube acá La saco, pero Vení, mi amor Se mató ¿Dónde está? Abajo del todo ¿En serio se cayó? Sí Ay, a ver Esperen que le voy a abrir la puertita A ver si quiere salir por acá Umi Está como enojada Ahí es como Me cajeron a la jaula Ahí está Podés salir, mi amor Creo que el trato era De que no Se iba a salir de la jaula Si no, no quiere salir O sea, te estoy manteniendo La puerta abierta cosita Me huele la mano y se vuelve a meter Ahí está No 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 creo que está como investigando Porque ahí está Se fue Ahí está, chicos Ha superado Tu monumento ¿Viste? Y eso que mirá que me lo armé bastante Uy, se cayó Lo armé bastante complicado Pensé que no le iba a pasar Pues lo pasó ¿Lo pasó? ¿Qué tienes que decir a eso? Umi uno Humano cero Uuuu Pasó tu laberinto imposible ¿Viste? No me lo esperaba esto ¡Humano! Va, 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 va Jejeje Ay, chicos Es lo más ¡Ay! 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 No, chicos Ya se tranquilizó Pero bueno, chicos Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Si no estáis tanto a mi canal Como el de mi link Que encontraréis en la descripción Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto ¡Chao! 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 ¡Chao!